Hablamos de los niños, y los niños, bueno, muchos tuvieron o tuvimos amigos imaginarios. ¿Esos amigos imaginarios eran demonios o qué eran, en realidad? Pues es que a veces son demonios o a veces son espíritus, porque yo les digo, hay espíritus buenos y hay espíritus malos. No me los dejen que se paren en los espejos, no me los dejen que hablen solos, porque pueden abrir puertas, ¿sí? Abren puertas y llaman a espíritus malos, ¿sí? O entes. Hay espíritus que se ayudan para guiarte, ¿sí? O para protegerte, ¿sí? Te puede proteger mi flaca directamente o alguien que te haya querido mucho, un abuelo, un papá, que ya haya fallecido, ¿sí? Y ya lo ponemos como su protector. ¿Por qué? Porque en vida los protegió, los cubrió. Gracias. 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 Gracias.